Es interesante hablar con el ex vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, que ya está con nosotros, diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social, y la mirada que tiene sobre esta situación que se está viviendo con la EPE, las tarifas, pero después le voy a preguntar también por la reforma constitucional, porque hace algunos días también en otro programa que tiene nuestra productora Ciudadanos, dijo, le tienen miedo a Lifchi, le tienen la reforma constitucional y tiene obstáculos porque le tienen miedo a Lifchi. Y generó bastante revuelo en la dirigencia política. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Por dónde pasa la explicación? O sea, vi un video, lo mostramos antes de que llegues, de una explicación muy interesante de lo que es la quita de subsidios y el perjuicio que tiene la política energética del gobierno nacional hacia la provincia de Santa Fe. Sí, yo primero te agradezco el espacio. Te quiero decir que entiendo que frente a estos problemas que impactan directamente en el bolsillo de la gente, lo primero que uno tiene que tener es humildad y no estar preocupado por ver el tema de quién es responsable, sino pensar en generar políticas proactivas que utilicen estas herramientas como la de la empresa provincial de la energía para generar beneficios para las pequeñas y medianas empresas. Y lo primero que uno tiene que tener, vuelvo a decirlo, es reconocer que hay un problema grave y complejo. Dicho esto, quiero decir, pero no era la verdad porque esto es así y si hay un dato que no lo fuera, estoy dispuesto a discutirlo con quien sea. Nosotros estamos hablando de un mercado que es un mercado regulado. Un mercado regulado donde la empresa provincial de la energía es meramente distribuidora, no genera energía. La energía la genera, por ejemplo, una usina, que es el modo más común, pasa a un mayorista, es una empresa nacional, Camesa, que a su vez distribuye. Un mercado fuertemente regulado en lo que es distribución y bastante liberado como fue en los años 90 en lo que tiene que ver con la generación de la energía. Esto significa, para decirlo claro, que la empresa provincial de energía compra energía, compra energía, no genera energía, compra. Más allá de que ahora se está utilizando un método innovador para que el mismo consumidor genere e inyecte energía mediante energías renovables. Claro, los paneles sonares. Los paneles sonares. Y otro tipo de energía renovable. Claro, que pueden inyectarse al sistema. Que es la política que cambió a Europa, y sobre todo a Alemania. Claro, y que la provincia de Santa Fe es pionera en ese sentido. Hay mucho por trabajar. Hoy fuentes generadoras, por ejemplo, de energía solar, sale 45.000 pesos. Y hay algunos casos, más allá de lo público, que son interesantes. Pero dicho esto, sea de paso, digo, la empresa provincial de energía compra energía. Tiene, cobra la distribución, cobra la distribución. Para que ustedes tengan una idea, el precio del costo de energía aumentó más de 20 veces en este último tiempo. Lo que la provincia de Santa Fe compra y paga, además porque paga, a diferencia de otras empresas. El costo de distribución, es decir, lo que sí cobra la empresa, aumentó solamente un 13%, 12,9%. No un 200% ni un 300%. Vuelvo a repetir, lo que le corresponde a la EPE, aumentó solamente... A ver, explícamelo más terrenal todavía. Cuando me llega la boleta de la luz, o sea, ¿tengo que responsabilizar a Macri? No, no, no hay que responsabilizar a Macri. Sí, lo quiero decir, a mí me han molestado las declaraciones. Uno trata de ser muy cuidadoso en esto de no parecer generando un ping-pong en un tema que le maestra a la gente. Sí, no puedo dejar de decir que me parece que el intendente de la ciudad de Santa Fe se preocupa, y no se ocupa, se preocupa por tirarle responsabilidades, como en otros temas, como en el gasoducto de la costa, como en algunos otros, tirar una responsabilidad que es de mala fe, o la entiendo de mala fe, de alguien que tiene pretensiones políticas. Las pretensiones políticas no son malas. Yo también las tengo... Pero es una gimnasia, es un ejercicio que está... Es recurrente en el caso de la internet. Lo está haciendo bastante seguido, Corral. O sea, creo que... O sea, puede ser un boomerang, porque... Hacés una encuesta entre los santafesinos, y todavía no saben que se fue del Frente Progresista. Pero si no... Y si saben que se fue del Frente Progresista, saben que está en cambio... Fíjate que tiene una fuerte pertenencia a un gobierno nacional, que fue, además, el autor intelectual de estos aumentos tarifarios, de los cuales yo, como parte del gobierno provincial, también me tengo que hacer cargo frente a la gente. Pero digo, el autor intelectual fue el gobierno de Cambiemos. Sin embargo, Corral, ¿se mete? ¿Se podría quedar callado frente a esto? ¿Se podría quedar callado? Sí, se podría quedar callado. Sí, se podría callado. Eligió no quedarse callado. Y culpar a quien no lo es. Entonces, más allá de que, inclusive, entiendo, Rodrigo, que la EPE tiene que tener un rol distinto en términos de políticas proactivas, sobre todo en los sectores de la pequeña y mediana empresa. Creo, y habría que pensar en algún momento, de tener más audacia, utilizar a la EPE no como una empresa solamente de una lógica fiscalista, sino con una estrategia que involucre... Ahora, ¿no te parece que hubo un corte en la decisión hacia dónde va justamente la EPE? Un corte, digamos, de diferencia entre lo que fueron los gobiernos de Biner y Bonfatti con respecto al de Lifshitz. Me parece a mí que todo lo que se está generando, digamos, en cuanto a la EPE, hoy es un problema real para el gobernador que no lo tenía en la agenda. Apareció por una cuestión de, vos lo sabrás muy bien, de las puteadas que tiene la gente, digamos, cuando le llega la boleta de la luz. Ahora, hay una política que antes era subsidiaria a nivel provincial y creo que hoy se está trasladando todo, absolutamente todo a la tarifa. Bueno, esto también lo quiero decir porque lo vi, los números, porque además yo me siento parte del gobierno provincial y yo fui a la empresa provincial de energía. Yo fui a la empresa provincial de energía. Así que, muchacho, ¿qué creo que está pasando esto? Mi hermano me dijo que antes pagaba 2.000 pesos y ahora está pagando 7.000, 8.000. Mi hermano me dijo, no puedo pagar esto. Digo, un demostrativo de lo que está pasando en la sociedad. Porque nosotros vivimos en la sociedad. Pero tiene que tener otra reacción en el gobierno provincial, no en la explicación. En la explicación a mí me cierra y es una parte de la realidad, pero es parcial, porque hay una responsabilidad. La EPE es provincial. Creo que la EPE tiene que jugar un rol más proactivo en términos de políticas públicas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a determinados sectores. Que, digamos, no hay política de la pequeña y medianas empresas, sino es con incentivos. Los incentivos son financieros, son impositivos y son también relacionados al gran tema que tiene la Argentina, que es el tema energético. Pero yo vuelvo a repetir, pero ya lo dijiste, Jorge, la EPE es una empresa que es meramente distribuidora, que tiene un costo que se llama costo de distribución. Ese costo de distribución que sí es de la EPE aumentó solamente un 13% y el resto es responsabilidad de un gobierno del que pertenece el intendente de la ciudad de Santa Fe, que con mala fe intenta hacerle imputar a un gobierno que no tiene la responsabilidad. ¿Está claro? Perfecto. Pasamos a otro tema. Dijiste hace menos de un mes en este programa que se emite a nivel provincial, en Rafael, o sea, que sale los domingos en Rafael y Rosario y por este canal, que le tenían miedo a Lipschitz y ese era el análisis, digamos, por qué le pueden llegar a generar algunos obstáculos para la reforma y que esté la reelección, porque mide muy bien Lipschitz y esto lo saben todos los búnkers, por así determinarlos, del justicialismo, los sectores de justicialismo, los sectores de Cambiemos, saben que Lipschitz es un gran elector. ¿Cómo se cambia eso? Porque teniendo en cuenta el peligro de gol, el alerta que van a tener la oposición de que Lipschitz mide muy bien, yo haría, o sea, yo tendría, digamos, por lo menos la asesoraría a alguno de que especulen. Y es parte de las estrategias electorales también. A ver, yo decía recién que el intendente de la ciudad de Santa Fe, como el ex intendente de la ciudad de Rafaela, estamos hablando de Perotti y de Corral, tienen pretensiones de ocupar hoy el lugar que está ocupando Miguel Lipschitz, que esto es legítimo, es cierto, creo que la medida siempre es lo que uno está dispuesto a dar, hasta dónde uno puede dar en función, cuál es la realidad que uno intenta transformar. A mi gusto, el intendente de la ciudad de Santa Fe se lo percibe y el ciudadano percibe como que está preocupado por otras cosas. lo cierto es que hoy hay un contexto de reforma y el intendente de la ciudad de Santa Fe tiene un diputado provincial, un diputado provincial que vos, Carol, que además en esto ha aparecido otro candidato gobernador, Barleta, yo siempre digo, yo tengo profunda diferencia con Barleta, como Barleta tiene profunda diferencia conmigo, las diferencias mías no valen más que las diferencias de él, pero yo sí creo que la cancha es de todos y que todo el mundo tiene derecho a jugar y me parece muy bien que un dirigente político del cual, reitero, no hemos tenido muchas coincidencias en todo el tiempo. A ver, nadie puede decir que no ha sido coherente en más de 10 años de Frente Progresista, cuando eran opositores también tenías tus diferencias vos con el grupo universitario. Represento un sector de la ciudad de Santa Fe que ha ganado encabezando yo una lista de concejales por primera vez. La primera elección que gana el Frente Progresista fue en el año 2005 que te llevaba como candidato concejal y va Perse Meagot como candidato de Valvarrey. Se inició un proceso que nosotros en ese momento decíamos que es un proceso irreversible de cambio. Ganaste vos y ganó Wiener a nivel nacional. Exactamente. Entonces, nosotros a partir de ahí empezamos a pergeñar una coalición que gobernó la provincia de Santa Fe y que gobernó la ciudad de Santa Fe. En esa coalición en la ciudad de Santa Fe fue encabezada por el intendente de la ciudad del ex intendente Mario Barleta que hoy es candidato a gobernador. Pero lo que decía es que en realidad el intendente de la ciudad de Santa Fe tiene un solo diputado inclusive con esta cuestión que es más barletista que Corraleta. ¿A quién preferiría de los dos? De Barleta y Corrales. A mí me gusta la persona que yo sé lo que piensa. Los Isidoro Cañones no le hacen bien a la política. A ver, ¿cómo sería eso? No, una persona que en realidad puede coincidir o no, pero no está permanentemente jugando al truco y cambiando los discursos. ¿Quién sabe quién es quién? La sociedad sabe quién es quién. Yo vuelvo a reiterar. O sea, vos ves que Barleta muestra las cartas de lo que es. Creo que los Isidoro Cañones no le hacen bien en la política. ¿Y Isidoro Cañones qué? Son el típico que quiere especular. Pero Corrales. Son personas. Digo, a ver, creo que esta ha sido una gestión para que luego no quiero que se cambie el sentido de lo que quiero decir. Hay una gestión que es la del Frente Progresista Cívico y Social que ha gobernado la ciudad de Santa Fe. Yo defiendo la gestión. Lamento que después por una peculación política que va a tener efectos en la ciudad de Santa Fe dentro de dos años y si dentro de dos años se llega a perder la ciudad ahí sí el responsable es el intendente de la ciudad de Santa Fe José Corral. Hacía un ping pong. Nos quedan dos minutitos nada más. Sí. Quiero hacer cuatro preguntas. ¿Cuánto falta para la reforma constitucional? ¿Cuánto pensás realmente en términos porque se trasciende que si no sale para junio un buen proyecto consensuado y votado por la legislatura digamos como que no va a haber tiempo? Dentro de diez días podemos tener un mensaje en la legislatura. A ver, repetime esto. Dentro de diez días podemos tener un mensaje en la legislatura. Bueno, tirate una bomba. Para vos si se presenta Lifshed ¿es el gran elector? Sin lugar a duda va a ser el gran elector sea candidato a gobernador encabezando una lista de diputados provinciales pero además abriendo un espacio que la Argentina necesita. Yo creo que hoy ciudadanos y ciudadanas que habían demostrado un cierto cansancio por la gestión del kirchnerismo que querían otra cosa se empiezan a dar cuenta cuando abran la billetera cuando pagan las tarifas hoy aumenta el gas también de que necesitamos un gobierno que ponga la centralidad en el Estado. Miguel Lichis quien debe encabezar esa opción en la Argentina. Bueno y si no es Lichis el candidato a gobernador esta es la última ¿deberían ir a una interna grande dentro del Frente Progresista? Me parece que sí hay radicales socialistas bueno está el ex gobernador Antonio Bonfatti yo lo acompañé como fui su vicegobernador y traté de ser siempre la gente lo sabe lo más leal posible porque esa era la función que me tocaba o sea para vos interna si no es Lichis pero además creo que hay candidatos hay candidatos de sobra en el Frente Progresista en mi partido también en la Unión Cívica Radical y hay una profunda vocación de cambio que tenemos en la provincia y también tenemos vocación de cambio y de poder en la Ciudad de Santa Fe en la Ciudad de Santa Fe no hay que descuidarlo gracias gracias